Hola hola, soy Tomás y hoy vamos a escuchar español y… tengo hambre. Así que voy a preparar una ensalada, mi ensalada favorita, a ver si les gusta. La ensalada que voy a preparar tiene tomate, espinaca y queso principalmente. Entonces, hoy voy a preparar algo saludable para ustedes. Primero necesitamos… algo para cortar, un cuchillo… Los tomates… vamos a cortarlos… Esta es una mezcla de mini tomates de España que me gustan mucho, tienen un sabor increíble. Y ahora continuamos cortando… Creo que así está bien. La espinaca que más me gusta para la ensalada se llama baby spinat, se llama espinaca bebé. Y me gusta porque es pequeña, así que no tengo que cortarla. Y viene lavada y seca, lista para usar, lo cual me ahorra tiempo al cocinar. Muy práctica. Viene de Italia y es buena también. Pero, ¿dónde me voy a comer la ensalada que estoy preparando? Necesitamos… esto… Aquí echamos la espinaca… Muy bien… Más… Bien… Ahora agregamos… los tomates… Vamos a mezclar todo… Pero falta el queso que uso para esta ensalada… Un queso especial que acabo de descubrir recientemente que se llama skirela. Y aquí está. El queso se hace a base de skier, un producto de leche, basado en leche de… Ah, me olvido el nombre del país… De Islandia. Y es como mozzarella, pero tiene más proteína y menos grasa. Y skier me gusta mucho, también hacen como un yogur a base de skier. Y no sé por qué estoy hablando de skier… Continuamos… Hay que cortar el queso. Me gusta porque el sabor del queso es muy suave. Ahora le falta el aceite de oliva. Un aceite de oliva que fue un souvenir de una boda de amigos en Italia que es de excelente calidad, con romero. Mezclamos todo… Ahora le agrego otro tipo de queso italiano llamado pecorino… Falta pan. Me gusta usar este pan rico en proteínas que compro en Lidl, pero hay que tostarlo. Bueno, mi ensalada ya está lista, así que… a comer. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. En Instagram me encuentran como Tomás Der Profe y en Facebook como Spanisch Mi Tomás. Y… ¡Buen provecho! Y… 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 Y…